bueno lo más entretenido de esta receta es este paso vamos a necesitar tres chiles poblanos es diferente al pimiento tradicional verde yo voy a asar tres directamente sobre la hornilla de la estufa porque la idea es que se les forme estos pellejitos negros como si se estuvieran quemando pero no es así nada más es la primera capita de la piel y está este efecto tiene que quedar por todo el chile entonces hay que irle dando vueltitas conforme vayamos viendo que se va hinchando voy a usar esta cantidad de chiles porque voy a preparar dos paquetes de espagueti el día de hoy tenemos invitados en casa normalmente preparo nada más uno pero hoy va a ser lo doble bueno al final lucen así los vamos a colocar dentro de una bolsa y le vamos a cerrar la bolsa de preferencia pues que sea plástica porque la idea es que guarden el vaporcito porque eso va a ayudar a que se desprenda mucho más fácil esa pielecita bueno y luego de alrededor de tres minutos ya ahora sí vamos a sacar los chiles de la bolsa y vamos a hacer esto con ayuda de un cuchillo para quitarle esa capita de piel carbonizada y como puedes darte cuenta abajo va a quedar ya el chile justo como lo necesitamos no pasa nada si no se le quita la piel por completo nada más queremos quitarle la parte de lo que está como muy muy oscuro adicionalmente vamos a abrir también el chile y le vamos a quitar las semillas y las venas le doy una pasadita rápido con el chorro del agua y nos tiene que quedar al final más o menos así para la cocción del espagueti vamos a seguir las indicaciones del empaque en mi caso por ejemplo tengo aquí esta olla grande con bastante agua son alrededor de cuatro litros allí voy a agregar una cucharada de sal y vamos a agregar nuestra pasta justo en el momento en el que el agua comience a hervir como es en este caso los paquetes de espagueti que voy a usar son de 200 gramos cada uno hacemos un poco de presión para que toda la pasta quede sumergida en el agua y de acuerdo a las indicaciones de mi empaque voy a dejar de 9 a 11 minutos cuando la pasta esté en su punto le retiramos el agua la escurrimos y para preparar nuestra salsa verde colocaremos en el vaso de la licuadora los chiles que habíamos preparado o asado al inicio un manojo de cilantro que viene siendo alrededor de taza o taza y media un trozo pequeño de cebolla un diente de ajo grande ya pelado media barra de queso crema la barra viene de 190 gramos y utilice nada más la mitad una taza de crema en eeuu se conoce como sour cream aquí en méxico se conoce como crema ácida crema agria crema de leche en caso de que tú no consiguieras el queso crema o la crema que estoy usando pudiera sustituir por leche evaporada o media crema la idea es conseguir una consistencia cremosa entonces la combinación de ingredientes en ese sentido puede variar un poco y de forma opcional podemos agregar una cucharadita de concentrado de caldo de pollo yo estoy usando en polvo pero también el cubito te funciona y como te digo este último ingrediente es opcional pudieras únicamente agregar sal y ya sólo nos restaría licuar por alrededor de un minuto paso siguiente vamos a colocar una cazuela a fuego medio alto y ahí vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla puede ser con sal sin sal o incluso margarina una vez derretida la mantequilla volcamos la salsa que acabamos de preparar como puedes darte cuenta en la licuadora queda bastante salsa ahí pegada entonces yo lo que hago es que le agrego alrededor de una taza de agua y le revuelvo y también eso se lo agrego a la sartén entonces revolvemos vamos a dejar a fuego medio y nos vamos a esperar a que se caliente bastante pero no que hierva porque no queremos que nuestra salsa se vaya a cortar han pasado ya unos minutos y ahí comienza apenas a hervir mi salsa así que le voy a bajar al fuego a lo más bajito y le voy a agregar media cucharadita de sal y esto es porque acabo de probar y justo noté que le hacía falta así que te recomiendo que tú hagas lo mismo para rectificar la sazón y además le voy a agregar un toquecito de pimienta negra molida revolvemos de nueva cuenta y ahora si agregamos nuestra pasta lo revolvemos un poco para asegurarnos de que la pasta quede bien cubierta con la cremita y listo le apagamos al fuego y ya al final este es el resultado ve nada más esta cosita tan rica súper cremosita y muy bien sazonada con muchísimo sabor nada más y